Muy buenas a todos gente y bienvenidos a Fortnite Battle Royale, estamos en solitario y vamos a intentar ganar. A ver si encontramos también la pistola con silenciador, que es bastante potente. Y encontramos un buen loot. Vale. Venga, caravana y árbol. Tiene un arma, muy bien. Vale. Vamos a la casita. Rápidamente. Vale, mucho mejor. Aquí tiene que haber peña, seguro. Sí, lo hay. ¿El dónde está? No lo sé. Madre, hay uno con Franco ya, ¿en serio? Encima suena por aquí cerca. Bueno, lo entiendo, gente. Está por aquí, ¿eh? No veo las balas, tío. Tiene que estar ahí arriba el tío, ¿eh? Vale, viene del castillo este. ¿Listos? Espérate un momentito. Bueno, yo esta mierda no la quiero. Sinceramente. Esto no vale para nada. Bueno, yo estoy en el momento. Bueno, yo esta mierda. Bueno, yo estoy en el momento. 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 Vamos a echar un ojo por aquí Que de hecho es aquí donde las casitas estas ¿Qué hace? Vamos a subir aquí arriba Hola A ver que tenías Vaya manera de colocarlo Tío Vaya headshot ¿no? Me ha gustado Mira por donde va uno Mira hacia aquí ¿Quién me tira esta traición ahora? Joder Joder Se me ha quedado salvo ahí la vida Joder Tu casa hombre eso es mío Bazoca aquí de todo Madre mía Madre mía Madre mía lo que hay por aquí Doce balitas Muy ricas Vale Vamos a movernos Espérate Antes de nada No tenía nada mejor Para cambiarlo por uno de estos Lanzar granadas Me podría llevar Perfecto Perfecto Tenemos un buen loot Gente Bastante bueno Quedan 17 Vamos con mucho cuidado También Prefiero ir por aquí Sinceramente Vale Vamos a subir aquí Gente Y estaremos por el extremo No teníamos 12 balas De lanzacohetes Porque me parece que tenemos 7 La que ponía que teníamos 12 Vale Vamos a esperar gente Aquí se nos ve menos quizás ¿No? Bueno Aquí Mucho mejor Vamos a esperar un poquito A ver donde se reduce Esto lo vamos a poner Por aquí Y esto aquí Un poquito más adelante Bueno Veremos a ver Vale Quedan 15 Mucho ojo También Ahí no hay nadie ¿No? Podría estar ahí Perfectamente Quien quisiera estar Cuidado Cuidado porque ahí hay un airdrop Seguramente Está alguien esperando Mira por donde va uno Bueno X Y 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 ¿Dónde está? Lo he perdido de vista, ¿eh? Lo he perdido de vista Pero así Vale, cuidado con el tipejo ese Cuidado con el tío ese, ¿eh? Mucho cuidado Porque ahora mismo Sí que no sé dónde está Me hubiese venido bien matarle Vale, está construyendo ahí Vale Vamos a esperar Nueve que dan Por aquí no tiene pinta Que venga nadie, ¿eh? Ese tío no sabe que estamos aquí Se va a tener que mover Vale Vale Lo he visto, lo he visto Vamos a ser listos, gente Vamos a ser listos Vamos a ser listos, gente Ay, 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 ay Perfecto Perfectísimo, gente Perfectísimo Por aquí hay otro, ¿eh? No sé ahora mismo dónde está Pero estaba aquí Que dan cuatro, ¿eh? Nos movemos con la cúpula Nos movemos con la cúpula Nos movemos con la cúpula En todo momento Para que no oigan nuestros pasos Vale Quedan cuatro Dios Dios Voy a tirar con chaval Uno, gente Queda uno, ¿eh? Es nuestro, gente Es nuestro ¡Vamos! Sí, señor Partidaza, gente Partidaza Siete kills Vamos Espero que os haya gustado, gente Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós